Por niños, niñas y adolescentes, sin la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Buenos días, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a Desayuno de Noticias. El saludo de Kelly Ernesto Colina allá en Control Central Audio e Imágenes. Detrás de cámara está Nati Milano. Frente a cámaras, quien habla y presenta para todos ustedes, Epifanio Petit, nos dirige Gustavo Javier Fernández. Y hoy está de cumpleaños Don José Maestracchi, asistente de producción de Desayuno de Noticias y que hoy está esperando el autobús para poderse venir al canal Nati. Sí, no ha pasado el Transfalcón. Bueno, José Maestracchi, feliz cumpleaños para ti, que la pases muy, pero muy bien. Pronto se va a dar, pues, tu viaje a las Cataratas del Niágara. ¿Sí? 7 de julio de 2022, nuestro invitado de hoy es Óscar García, él es el presidente de COPEI en el Estado Falcón y diputado del Consejo Legislativo en nuestra región. Repito, Óscar García del partido COPEI. Y según Vinicio Romero Martínez, nos indica que el 7 de julio de 1762 fue fundada a orillas del río Yocoima, la villa de San Antonio de Upata, hoy capital del municipio Piar en el Estado Bolívar. Y ante el inevitable avance de Boves y su ejército hacia la capital Bolívar, decide la emigración a oriente y los margariteños y los caraqueños, mejor dicho, abandonan en masa la ciudad el 7 de julio de 1814. Un día como hoy, el 7 de julio de 1866, nace en Maracaibo Raúl Cuenca, maestro, graduado y destacado educador y periodista. Un día como hoy, 7 de julio de 1915, nace en Caracas el escritor, articulista, ensayista, crítico, folclorista y poeta Juan Liscano. Y un acto público celebrado en el aula magna de la Universidad Central de Venezuela, el 7 de julio de 1958, se instala la Asociación Pro-Venezuela. Es lo que nos cuenta Vinicio Romero Martínez y su libro que celebramos hoy. Veamos el Santoral, 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 7 de julio de 2022. Fermín, Luciano, Claudio, Germán y Saturnino. Fermín, Claudio Fermín de apellido y Fermín de Protección Civil, allí pues en el Hospital Rafael Calle Sierra. Luciano, Luciano Pavarotti. Claudio, Claudio Nazoa, Claudio García. Germán, Germán Ruiz, recuerdo para Germán Brett. Germán, Germán Freites. Saturnino, Saturnino, no conozco a nadie. ¿Usted conoce algún Saturnino, Kelly? Si usted conoce algún Saturnino, usted lo va a felicitar porque hoy es el día de su santo, repito. San Saturnino, está hoy de onomástico Maestracchi. Don José Maestracchi no es Saturnino, pero está hoy de cumpleaños. Así que repetimos, se aceptan los regalos de Don José Maestracchi hoy, por ser el día de su cumpleaños. ¿Preferiblemente de color verde, Maestracchi? Sí. ¿De color verde los regalos? Sí, señor. ¿Cuántos son Maestracchi? 65. 65 años. Sí. Con tal que sea un presidente norteamericano, un expresidente. Vamos a ir con publicidad, les cuento que una vida feliz es una vida con Interfibra porque tienen para ti la oportunidad que necesitas. 50 megas de internet más televisión a través de fibra óptica directa a casa. Todo por 35 dólares mensuales con el precio congelado por un año. Además, entre las 6 de la mañana y las 6 de la tarde, disfrutarás el doble de velocidad de navegación contratada y sin costo adicional. Suscríbete ya a través de su WhatsApp 041200 Inter o de sus agentes autorizados. Ingresen inter.com ve agentes Interfibra. Mejora tu vida. Yo le quiero hablar de Sidonio Rodríguez, señores. Sidonio Rodríguez tiene lo mejor en los materiales. Usted necesita cemento, necesita pego. Todo eso que usted necesita, señores, nosotros se lo damos. ¿Dónde? ¿Dónde Sidonio? Vale. Necesitas un tornillo, necesitas el aceite para el carro. Allí lo tiene. Los repuestos también están allí. La pintura. Los llamados protectores. Protectores chismosos que te dicen cuando se va la luz y todas esas cosas y cuando está el voltaje. También tenemos las baterías. Las bombas de agua. Y no decimos precio porque eso es una grosería. Sí, lo que tiene Sidonio allí. Además, Sidonio siempre lo arregla por ti porque Sidonio es el amigo de todos. Prolongación Girardot. Karate, el karate, el karate, señores. El camino de la mano vacía, el karate es disciplina, el karate, señores. Enseña valores. Entonces, tienes que llevar a tu niño al dojo Mizucán. Está en el unicentro Plaza. Ahí está el dojo Mizucán con el sensei Simón J. Petit y el maestro Johnny Aguilar. Dojo Mizucán. Te espera. La puerta, si no. Villamar, 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 Villamar Suite en Santa Irene. El Villamar Suite para pasarla bien, para pasarla tranquilo allí. Tranquila en el Villamar Suite. Te recomienda, lávate bien las manos, mantén la distancia social en esta época del coronavirus. Todos a cuidarnos, a querernos. Es el consejo del Villamar Suite ubicado en Santa Irene. Vista óptica Díaz, qué bien te ves, qué bien nos vemos con lentes de vista óptica Díaz. En la Avenida Ecuador, Entre Comercio, Aris Mendi, de Punto Fijo. Los exámenes más completos. La atención de la familia. Ahí está Carlos Díaz, padre. Carlos Díaz, hijo, esperando. Y yo se ligue los muchachos. Qué bien te ves, qué bien nos vemos con lentes de vista óptica Díaz. Vámonos para allá. Te repito la dirección. Avenida Ecuador, Entre Comercio, y Aris Mendi, de Punto Fijo. Vista óptica Díaz. Baróquisú. ¿Qué es Baróquisú? Son productos químicos, servicios y suministro. Productos de limpieza, de aseo personal, artículos de ferretería, venenos, insecticidas, para acabar con los animales rastreros, con las ratas, sí señor, para trabajar la jardinería. Y la mejor atención del equipo, de Arturito Carrero, Mujica, Orgelina y los muchachos, te esperan allí en la urbanización Altamira, pegadito a la avenida El Periodista. Allí tienes a Proquisú. Deja de estar llevando agüitas perfumadas para la casa. No, 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 señor. Tenemos ofertas especiales en Proquisú. Diga que va de mi parte. Tenemos descuentos. En esta oportunidad de Proquisú. No, no, te engañamos. No, señor. En Proquisú. Lo mejor. Lo mejor. Lo mejor. Se cayó mi celular, lo aplastó un carro al pasar y las piezas que había adentro se salieron. La pantalla se partió, la pila se le perdió y mientras lo recogía se prendió en fuego. Un perro me lo orinó y así fue que se apagó, pero todas las piezas se le fundieron. Sé que no es fácil, señor, pero diga por favor que mi teléfono tiene algún remedio. En Pixel no nos sorprende tu historia. Visítanos y disfruta del servicio técnico más rápido de toda la ciudad. Su teléfono ha quedado como nuevo. Pixel, avenida Jacinto Lara, Unicentro Plaza. ¿Qué le fuiste a Pixel? Tienes que ir a Pixel para que agarres tus consejos de cuál es el teléfono. Hablas allí con Douglas. Te pones de acuerdo. También, por supuesto, en Unicentro Plaza te puedes comer un sándwich. ¡Qué maravilla! Es en el sándwich con los mejores productos. Además, el café con leche o negro. ¿Quieres practicar yoga? Allí lo puedes hacer. ¿Quieres practicar karate? Ahí está mi hijo, el sensei Simón J. Petit, para atenderte con el dojo Mizuka. Y ahora vamos con los titulares. Comenzamos. Países del Caricón piden a Estados Unidos eliminar sanciones que pesan contra Venezuela. En claves, lo que se sabe del asesinato de Carlos Lanz hasta el fiscal Tareto. Horrible lo que se ha dicho, ¿no? De ese crimen. Lo mataron y lo picaron. Y se lo habrían echado de comer a los animales. Fondos de inversión de Estados Unidos se asociaron con empresas venezolanas para la producción de petróleo. Gobierno de Ecuador e indígenas se instalarán mañana a mesa técnica de diálogo. CAF y la ONU. A ver si conseguimos acá la información. CAF y la ONU firman acuerdos en pro de la sostenibilidad de Venezuela. Rusia dice que destruyó dos lanzacohetes estadounidenses Himar en Ucrania. Presidente Maduro sostuvo encuentro de alto nivel con el equipo directivo de la CAF. TSJ declaró constitucional de la ley orgánica de las zonas económicas especiales. Liderazgo debarquiendo al frente de López lo destacó Tareta Laisami. Vamos a ver que tiene 2001 en sus titulares. Expertos en finanzas afirman que la reducción de agencias es un fenómeno global, no solo en Venezuela. Los usuarios hacen todo vía online. Refiriéndose al por qué han ido cerrando la mayoría de las agencias bancarias. Petro planea devolver monómeros al gobierno de Venezuela. Muere joven venezolano durante evento musical en Colombia. Tareta William Satt, esposa de Carlos Lanz, ordena su secuestro y asesinato. Hidrocapital suspenderá el servicio en Caracas, Miranda y La Guaira. Con vía se estrenará vuelos comerciales con China el próximo 30 de julio. Y un joven de 26 años, identificado como Ricardo José Rojas Guevara, murió durante evento musical en Colombia. Trasladan al violador serial Emilia Hernández al centro penitenciario Fénit en Lara. Hijo de Carlos Lanz, pide justicia después de conocerse el atroz asesinato de su padre. CICPC pone tras las rejas a extorsionadores y asesinos en el oriente del país. Esto está en 2001. Vamos a ver qué nos tiene hoy. A ver, a ver, a ver. Meridiano. Meridiano. Miguel Cabrera, clave en el triunfo de los Tigres y sigue rompiendo un récord en el mes de julio. Sí, señor. Ayer remolcó tres y fue la figura clave en el triunfo de los Tigres de Detroit. Presentada oficialmente en la primera edición de la Superliga Profesional de Baloncesto. Miguel Cabrera con argumentos para otra temporada de 300 puntos. Las Águilas del Zulia quiere blindar su cuerpo técnico. Sí lo dijo Luis Rodolfo Machado, presidente de los Rapaces. Y es posible que Wilson Contreras, Pablo López, Elvis Andrews y Romero Dorp cambien de equipo. Es lo que hay, pues, los rumores. Y un trabajo sobre Aaron Judd y Giancarlo Stato sobre su poder en los Yankees de Nueva York, que mantiene al equipo en primer lugar y con ese récord tan positivo. Bueno, y el picheo. El picheo de los Yankees este año no es cuento, ¿no? Vamos con Notifalcón. Muere Aragua Octogenaria, mató a su pareja y simuló un robo. ¡Ah, caramba! Se emborrachó en pleno casamiento y mientras bailaba provocó un incendio. Un detalle evitó, pues, la tragedia. Está en Notifalcón. Autoridades regionales conmemoraron firma del Acta de Independencia y Día de la FAN. Este fue el 5. Y Goyo Garaterola haciendo la convocatoria para las primarias o para la elección de este próximo fin de semana por parte de Primero Justicia. Esto es Desayuno de Noticias. Vamos a ir a publicidad. Recuerde que Oscar García es nuestro invitado en el día de hoy a Desayuno de Noticias. Kelly Ernesto, vamos contigo. Yari, me voy contigo también. Inicio del espacio publicitario. En el laboratorio de diagnóstico La Pirámide hemos hecho un compromiso con la salud de nuestra gente. Contamos con 36 años en servicio y continuamos brindándoles calidad, eficiencia y certeza en los exámenes. Implementando lo último en tecnología para que su médico realice un diagnóstico rápido y preciso. Realizamos pruebas de rutina especiales como hormonales, marcadores tumorales, bacteriológicos, drogas de abuso, micológicos, panel de alergias, entre otros. Porque usted y su familia merece una mejor salud y calidad de vida. El laboratorio de diagnóstico La Pirámide brindándole salud por 36 años. Ubícanos en la calle Arismendi, entre Bolívar y Brasil. ¿Qué es Mirasol Restaurán? Mirasol Restaurán es compartir en familia. Trabajar con deleite. Mirasol Restaurán es servicio. Pero sobre todo, Mirasol Restaurán es buen gusto. Tu computadora y teléfono celular son máquinas inteligentes. Lo que ocurre es que no tienes internet. Llegó la solución para tu empresa. Internet inalámbrico. Confiable. Rápido y seguro. No sufras más. Confía en Besser Solutions. La empresa proveedora de internet más grande de Falcón. Contáctanos al 0414-641-4634. Y vuelve a vivir en el siglo XXI. 0414-641-4634. Supermercado Hong Kong, el rey de su economía. El legado del chino live. Desayune, almuerce y cena a precios económicos. Aproveche las grandes ofertas en carnes de calidad, pollo a excelentes precios, verduras frescas, charcutería variada, cosméticos y artículos de limpieza. Y mucho más en Supermercado Hong Kong, calle Comercio, esquina con Paraguay. Supermercado Hong Kong, el rey de su economía. Fin del espacio publicitario. Fin del espacio publicitario. Estamos de vuelta en desayuno de noticias. Vamos con despertar de noticias de Richard García. En suceso, detenida la esposa e hija de Carlos Lanz por vinculación con su secuestro y posterior asesinato. Por 8 mil dólares se ejecutó el secuestro y asesinato de Carlos Lanz. Reclusos asesinaron a presunto violador de niña de 5 años en Anzuategui. Desastre vial ocurrido el domingo en Guanadito cobra su primera víctima. José Villalba, de 41 años, falleció luego de sufrir traumatismo craneal. Con Villalba suman 51 los muertos en accidente de tránsito en Falcón, en lo que da de año. 13 de ellos por haber sido arrollados. Lesionado niño de 7 años al caer de un volteo que hace una mudanza en la intercomunal Aliprimera. Joan y José Campos Fanaite, nativo de Valencia, sufrió una herida profunda en la frente. La PNB detuvo al conductor del volteo placas A75BB. Ingeniero Falconiano recibió cuatro disparos de un sicario que lo asesinó de cinco tiros en el mismo atentado también a otro venezolano. José Ali Salón Real, de 27 años, oriundo de Coro, estaba laborando de vigilante la noche de este lunes cuando el sicario llegó en moto, lo hirió y asesinó a otro con nacional en Lima, Perú. Fue sepultado en su natal Villa del Rosario, Estado Zulia, el motero que se estrelló junto a una pared del pasado lunes en la avenida Los Medanos cerca de la redoma del servicio Lara en Coro. Juliano Albolet Ledesma, tenía 24 años, intentaron linchar a un presunto estafador en la avenida Santa Rosa, adyacente al hospital de Coro. Al parecer, los habría estafado con transferencias bancarias que sumaban 290 bolívares. José Alejandro, de 43 años, nativo de Trujillo, fue apresado por Poli Falcón. En la entrega del Premio Regional de Periodismo, el gobernador Víctor Clar dijo que el reto es aplanar las malas prácticas que se ejercen en las redes sociales. Denuncian falta de medicamentos en la sala de emergencia del Hospital Universitario de Coro. Familiares de pacientes renales en Paraguay exigen reactivación de las máquinas de diálisis. Conce Caridubana trabaja para garantizar el control de precios. Primero, Justicia Caridubana está lista para renovar su liderazgo y llama a elecciones internas este sábado. Esa es la información que tenemos en Despertar de Noticias. En el día de hoy, acá en Desayuno de Noticias. Y una vida feliz es una vida con Interfibra, señores, porque tienen para ti la oportunidad que necesitas. 50 megas de internet más televisión a través de fibra óptica directa a casa. Todo por 35 dólares mensuales con el precio congelado por un año. Además, entre las 6 de la mañana y las 6 de la tarde, disfrutarás el doble de velocidad de navegación contratada y sin costo adicional. Suscríbete ya a través de su WhatsApp 041200inter o de sus agentes autorizados. Ingresen inter.com, ve agentes. Interfibra, mejora tu vida. Yo le quiero hablar de Sidonio Rodríguez, señores. Sidonio Rodríguez tiene lo mejor en los materiales. Usted necesita cemento, necesita pego. Todo eso que usted necesita, señores, nosotros se lo damos. ¿Dónde? ¿Dónde es Sidonio? ¿Vale? Necesitas un tornillo, necesitas el aceite para el carro. Allí lo tiene. Los repuestos también están allí. La pintura. Los llamados protectores. Protectores chismosos que te dicen cuando se va la luz y todas esas cosas. Y cuando está el voltaje. También tenemos las baterías, las bombas de agua. Y no decimos precio porque eso es una grosería. Sí, lo que tiene Sidonio allí. Además, Sidonio siempre lo arregla por ti porque Sidonio es el amigo de todos. Prolongación Girardot. Cárate, el cárate, el cárate, señores. El camino de la mano vacía. El cárate es disciplina. El cárate, señores. Enseña valores. Tienes que llevar a tu niño al dojo Mizucán. Está en el unicentro Plaza. Ahí está. El dojo Mizucán con el sensei Simón J. Petit y el maestro Johnny Aguilar. El dojo Mizucán te espera. La puerta si no... Villamar, 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 Villamar Suite en Santa Irene. El Villamar Suite. Para pasarla bien, para pasarla tranquilo allí. Tranquila en el Villamar Suite. Te recomienda. Lávate bien las manos. Mantén la distancia social. En esta época del coronavirus. Todos a cuidarnos, a querernos. Es el consejo del Villamar Suite. Ubicado en Santa Irene. Vista óptica Díaz. Qué bien te ves. Qué bien nos vemos con lentes de vista óptica Díaz. En la avenida Ecuador, entre Comercio Arizmendi, de Punto Fijo. Los exámenes más completos. La atención de la familia. Ahí está Carlos Díaz, padre. Carlos Díaz, hijo. Esperando. Y yo se ligue los muchachos. Qué bien te ves. Qué bien nos vemos con lentes de vista óptica Díaz. Vámonos para allá. Te repito la dirección. Avenida Ecuador, entre Comercio y Arizmendi, de Punto Fijo. Vista óptica Díaz. Proquizú. 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 Son productos químicos, servicios y suministro. Productos de limpieza, de aseo personal, artículos de ferretería, venenos, insecticidas para acabar con los animales rastreros, con las ratas y, señor, para trabajar la jardinería. Y la mejor atención del equipo de Arturito Carrero, Mujica, Orgelina y los muchachos. Te esperan allí en la urbanización Altamira. Pegadito a la avenida El Periodista. Allí tienes a Proquizú. Deja de estar llevando agüitas perfumadas para la casa. No, 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 señor. Tenemos ofertas especiales en Proquizú. Diga que va de mi parte. Tenemos descuentos. En esta oportunidad de en Proquizú. No, no, te engañamos, señor. En Proquizú, lo mejor. Se cayó mi celular, lo aplastó un carro al pasar y las piezas que había adentro se salieron. La pantalla se partió, la pila se le perdió y mientras lo recogía se prendió en fuego. Un perro me lo orinó y así fue que se apagó, pero todas las piezas se le fundieron. Sé que no es fácil, señor, pero diga, por favor, que mi teléfono tiene algún remedio. En Pixel no nos sorprende tu historia. Visítanos y disfruta del servicio técnico más rápido de toda la ciudad. Su teléfono ha quedado como nuevo. Pixel, Avenida Jacinto Lara, Unicentro Plaza. En Pixel consigues lo que tú quieras, incluso los consejos. Allí, pues, en Pixel, en el Unicentro Plaza, está Douglas esperándote para recomendarte los teléfonos que debes buscar. Además, si te quieres comer una empanada frita u asada, tú decides un buen sándwich que no le niegan absolutamente nada, un café con leche, un café negro. ¿Quieres practicar yoga? Allí puedes. ¿Quieres practicar karate? Ahí está mi hijo, el sensei Simón J. Petit, en el dojo Mizuka. Esto es Desayuno de Noticias. Nos vamos a Control Central con publicidad. Al regreso, Oscar García, diputado del Consejo Legislativo del Estado Falcón y además presidente de COPEI en nuestra región. Vamos y venimos. Inicio del espacio publicitario. Tu computadora y teléfono celular son máquinas inteligentes. Lo que ocurre es que no tienes Internet. Llegó la solución para tu empresa. Internet inalámbrico, confiable, rápido y seguro. No sufras más. Confía en Besser Solutions, la empresa proveedora de Internet más grande de Falcón. Contáctanos al 0414-641-4634 y vuelve a vivir en el siglo XXI. 0414-641-4634 Supermercado Hong Kong, el rey de su economía. El legado del chino light. Desayune, almuerce y cene a precios económicos. Aproveche las grandes ofertas en carnes de calidad, pollo a excelentes precios, verduras frescas, charcutería variada, cosméticos y artículos de limpieza y mucho más en Supermercado Hong Kong, calle Comercio, esquina con Paraguay. Supermercado Hong Kong, el rey de su economía. Fin del espacio publicitario. Seguimos con Desayuno de Noticias. Estamos de vuelta en Desayuno de Noticias. Ya está con nosotros Oscar García. Él es diputado del Consejo Legislativo del Estado Falcón y además presidente del partido COPEI en nuestra región. Le acompaña mi amigo Luis Guzmán, de acá del municipio Caridugana. Está en la dirigencia del partido COPEI, acá pues en la jurisdicción. Además de Luis Guzmán, quien está... Bueno, primero que nada, buenos días Oscar, bienvenido. Buenos días Epifanio, de verdad que es un placer nuevamente compartir contigo en tu prestigioso programa y saludar a todos los televidentes que a esta hora sintonizan esta prestigiosa emisora. ¿Quiénes te acompañan aparte de Luis? Bueno, Luis Guzmán, que es nuestro dirigente fundamental aquí en el municipio. Me acompaña la recién electa secretaria general de COPEI en el Estado Falcón, la joven abogada María Joaquina Córdoba y el amigo José Rivero, que también es el secretario general adjunto del partido, electo en convención. Bueno, dos jóvenes de las nuevas promociones que están junto conmigo conduciendo y teniendo la responsabilidad de dirigir al partido en el Estado Falcón, en esta nueva etapa que nos ha encomendado nuestra militancia, nuestra dirigencia. Oye, ¿es la primera vez que una mujer preside COPEI en el Falcón? En la Secretaría General, sí. Ahí estamos nosotros innovando en el cargo de la Secretaría General. ¿Qué está la Secretaría General? En la Secretaría General, que es un cargo importantísimo. Es el cargo, el segundo a bordo después de la presidencia. Es el que tiene que ver con toda la operatividad de organización del partido. Y en ese sentido, bueno, aquí tenemos a María, que está comprometida, que viene trabajando desde la juventud del partido, viene creciendo junto con nosotros. Y bueno, ha sido una fecha de verdad interesante para el partido en el Estado Falcón. No, es importante además de que, aparte del hecho de que se trata de una mujer y que sería la primera vez que COPEI haga pues esta inclusión. Representa la juventud y la mujer. Exacto. Dos elementos importantes. Yo escuché de que se hablaba pues de que era la primera vez, pero no me imaginé que fuera tan joven. Pues en la Secretaría la felicito y los felicito a ustedes. Espero que la próxima oportunidad la traigas y la entreviste para que veas el talento de esa joven que está con nosotros en la dirección regional. No, no hay problema. Si usted quiere, se levanta y la metemos de una vez. Oscar García está con nosotros. Es el presidente de COPEI en el Estado Falcón. Oscar, ustedes siempre han sido partidarios de las elecciones, el camino electoral siempre ha sido el, ¿cómo se dice? La salida que se ha planteado. Y lo has planteado tú aquí, no una, sino muchas veces que has venido pues a desayuno de noticias. Ustedes, por supuesto, van a insistir. Supongo que ahora en las primarias van a también pues a participar. Y creo que ustedes recién salen de un proceso, ¿no? Háblanos un poquito de ese proceso del que acaban de salir. Sí, mira, nosotros en COPEI, y bueno, yo que siempre he estado invitado a este programa y a muchos programas en el Estado Falcón, he tratado de mantener la coherencia política. Porque creo que los políticos tenemos que ser coherentes y sobre todo hablarle con la verdad a la gente. Una de las cosas, de las frustraciones que tiene la gente ahorita, en los actuales momentos, con los partidos políticos es precisamente la falta de coherencia de sus dirigentes y la falta de verdad de decirle las cosas a la gente. Nosotros siempre estuvimos enmarcados y estamos enmarcados en que para salir de esta situación difícil, el camino es electoral, nunca acompañamos a la abstención. Y por eso nos criticaron, por eso nos llamaron colaboracionistas, nos llamaron entreguistas, nos llamaron, bueno, de todos los significativos. Sin embargo, aquí estamos nosotros y el tipo nos viene dando la razón. Nosotros que estamos diriendo el partido COPEI, bueno, nunca creímos en las sanciones, nunca creímos en las invasiones, nunca creímos que otro país viniese a salvar a nosotros, sino al contrario, que somos nosotros mismos los venezolanos, que tenemos la capacidad de solventar el problema que estamos viviendo. Y en ese sentido, bueno, nosotros, el tiempo nos viene dando la razón y seguimos con nuestra coherencia política y nuestro accional, con nuestra moral y con nuestra frente en alto, a seguir trabajando para ayudar a los venezolanos a salir de esa situación difícil. Pero para ello... No hay salida, aparte del trauma que estamos viviendo, que no, 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 que ha mejorado algunas cosas, puede ser, no sé, eso queda en la discusión, pero el problema en sí no se ha solucionado. El problema, usted nada más que tiene que salir a la calle y sentir que la gente se le acerca y le dice las cosas, pero la salida... Hay un problema macro que, bueno, que tiene que ver con la economía. Hay que buscar una solución y ese sentido, por el camino democrático constitucional, tenemos que nosotros buscar esa vía. Y ahí siempre nos van a conseguir nosotros centrados y trabajando en ese camino. Mira, pero no estamos de brazos cruzados. El partido COPEI, después del 21 de noviembre, que fue una gran lección que nos dio el pueblo de Venezuela a los políticos y sobre todo los que estamos a este lado de la oposición, tenemos que reflexionar sobre ese resultado. Hemos podido ganar más gobernaciones, hemos podido ganar muchas más alcaldías, hemos podido recuperar muchos más espacios, pero lamentablemente siguen las apetencias personales, particulares, individuales y partidistas que no están poniendo su interés al lado del pueblo, de la gente que está sufriendo, sino de su interés individual. Eso se tiene que acabar y el 21 de noviembre nosotros tuvimos una lección. Siempre nosotros, y lo digo también con propiedad, pues están las grabaciones ahí en todas las entrevistas, creímos necesario que el 21 de noviembre hubiera que hacer primaria para elegir candidaturas únicas en todas las instancias. Bueno, pero eso no se logró. Vamos a ver cómo de aquí en adelante se logran pasos positivos del ejemplo que nos dejó el pasado. Y es por eso que COPEI no está de brazos cruzados en Venezuela y mucho menos aquí en el Estado de Falcón. Nos estamos recomponiendo después del 21 de noviembre. Nosotros somos un partido que lamentablemente hace 10 años venimos judicializados. El Tribunal Supremo de Justicia es el que ha venido imponiendo a las autoridades del partido. Y bueno, nos quitó nuestro derecho legítimo de que las bases, la dirigencia, nuestra militancia eligiera las autoridades. Bueno, ya nosotros agarramos este año el camino de la democratización de las autoridades del partido de COPEI. Y que más nunca el Tribunal Supremo de Justicia, y que más nunca las direcciones políticas de Caracas y a nivel regional impongan quiénes son las autoridades municipales. Y es por eso que se abrió un proceso de inscripción y recenso. Te quiero decir que con mucha alegría nosotros logramos recensar e inscribir mucha gente en el Estado de Falcón. Hicimos una data, el proceso fue abierto, fue transparente, se nombró una comisión electoral presidida por un hombre que ha sido honorable o reserva moral de nuestro partido en el Estado de Falcón como lo fue el exdiputado Rafael Chirino, presidió la comisión electoral. Y bueno, fuimos el proceso donde el 15 de mayo de este año iniciamos la selección de nuestras autoridades municipales. En 21 municipios del Estado de Falcón hubieron asambleas, en otros lugares hubieron elecciones, consenso. Y tenemos 21 equipos de comités municipales electos por las bases del partido. Que teníamos años que eso no se realizaba precisamente por la intervención judicial que tenía nuestro partido. Y bueno, y los municipios nos libramos y bueno, se seleccionaron esas autoridades. Luego seguimos el camino para elegir las autoridades regionales, la dirección regional de nuestro partido. Donde los municipios se obtuvieron el protagonismo y fueron ellos que a través de sus delegados, el 26 de junio, hicimos una asamblea donde de 142 delegados en todo el Estado de Falcón, alrededor de casi 102 delegados presentes de carne y hueso, hombres y mujeres, un domingo 26 de junio fueron a coro a manifestar quién iba a ser la dirección regional de COPEI. Y la dirección regional de COPEI, bueno, ratificaron a Oscar García como presidente y la mesa directiva integrada por el profesor Héctor García, el exalcalde Miguel Castejón, la joven María Baquina Córdoba y José Rivero, es decir, la experiencia y juventud combinada en la mesa directiva de nuestro partido COPEI, pero con la gran iniciativa y fervor de que fue electa por las bases del partido, que fue electa por los delegados del partido y no fue impuesta esta dirección regional. Entonces, nace la legitimidad de origen, estamos recomponiendo el partido y ahora vamos a otro proceso para los próximos meses de elegir la dirección nacional y librarnos de una vez por todas de la atadura que tenía el partido, de un partido judicializado, un partido en manos del TCJ y un partido que de una otra manera tenía que ver con la influencia del Tribunal Supremo de Justicia. Eso lo estamos nosotros sanando en el Estado de Falcón y nos ha ido muy bien, Epifanio. Quiero decirte que en el mes de junio fue un mes bastante intenso para nosotros, tuvimos muchas actividades en la costa del Estado de Falcón, hicimos grandes asambleas donde más de 300 dirigentes del partido COPEI, del municipio de Jacura, Cacique Manaure, Silva y Turrisa, San Francisco, San Juan de los Cayos, Tucaca. Bueno, nos concentramos y de verdad juramentamos todas esas estructuras municipales. El COPEI ya no está ahí comprometido, está alegre, está contento porque queremos ayudar a Venezuela a salir de esta situación difícil. No queremos nosotros ser un partido solamente de tarjeta política y no tener un músculo organizado para que cuando llegue el momento de las elecciones nosotros podamos aportar y no estorbar. Entonces, en este sentido nos estamos preparando y yo imploro que las demás organizaciones políticas hagan lo mismo. Los de la oposición se organizen, organizen sus cuadros, crezcan, sean fuertes para que cuando nos encontremos todos en la gran unidad superior, seamos partido fuerte que enfrente a esta pesadilla que nos ha gobernado en los últimos tiempos. Bueno, hicimos también asambleas en coro, en el Salón Casa Grande, eso se quedó pequeño, donde varios municipios del occidente, de la península de Paraguaná y de la capital, bueno, ahí estuvimos juramentando todas esas estructuras, culminamos en la Sierra del Estado de Falcón y bueno, como te dije, el 26 de junio hicimos nuestra asamblea donde dimos nuestra directiva. Estamos hablando de los municipios de todo el Estado, seguro que tú manifiestas, eso significa mucho trabajo, mucha disciplina, el hecho de que en cada sitio donde tú llegues haya pues alguien de COPEI para organizarse, porque lo que viene no es fácil, lo que está pasando no es fácil, estamos hablando de organizarse de una forma para unir a COPEI, que hay que unirlo y eso no solamente le pasa a COPEI, le pasa a todas las organizaciones políticas que tienen que terminar de entender el momento que está viviendo Venezuela, que no es de Oscar García, que no es de Epifanio Petit, que no es de Luis Guzmán, es del país, es una cuestión que hay que dejarse de individualidades, pero eso sí, individualidades, pero eso no quiere decir que vamos a dejar de participar, todos tenemos que participar para que se elija el mejor. Mira, todos tenemos que participar. Cual que tenga mayor aceptación. Es correcto, aquí todos tenemos que participar, aquí no podemos seguir siendo indiferentes, no podemos quedarnos solamente en la crítica, en la queja, en el lamento. Es la hora de los venezolanos, y yo estoy claro que más allá de los partidos políticos, aquí tenemos que involucrarnos todos los sectores. Ojo, que son necesarios los partidos políticos. Exacto, que al versarnos al gobierno, ponernos de acuerdo en la construcción de la gran unidad nacional. Y para entrar en este tema, más allá de COPEI, yo te quiero decir que bueno, que con todo esto que estamos realizando, Epifanio, de la selección de abajo hacia arriba, de nuestras autoridades, estamos acabando con el mito de la división de COPEI, porque son los municipios que vienen de una otra manera, nuestros militantes, nuestros dirigentes, nuestros simpatizantes de abajo hacia arriba, que vienen ellos seleccionando quiénes son los que los van a dirigir. Y bueno, ese tema que el COPEI tal, que el COPEI no es, ya la institución se está configurando, hay una estructura que le está dando legitimidad a las mismas bases, a la misma militancia, al mismo pueblo copeiano, y estamos saliendo de ese paso para ir ahora al paso de la gran unidad superior, que yo la quiero y apuesto que se logre en el Estado de Falcón. Y siempre lo digo también de manera reiterada en los programas que existen. Pero ya hay una experiencia. Del 21, la acabamos de vivir. Exacto, acabamos de vivir. Y la vivimos también en Varina. Y más atrás también. Y la vivimos también en Varina. En Varina exitoso. Entonces, y además yo creo, considero y estoy convencido, Epifanio, que lo que va a pasar en Venezuela en los próximos años, en el 2024, cuando vayan las elecciones presidenciales, va a surtir el efecto de Varina. Eso lo veo yo totalmente claro. El gobierno, por supuesto, va a hacer todo lo que está en su alcance para dividir a la oposición, para tratar de fraccionarlas, para tratar de, de una otra manera, ponerlos a pelear, pero la gente se va a identificar con un candidato que goce de mayor aceptación y se va a inclinar a las mayorías por allí. Pero no podemos permitirle ni dar espacio al gobierno de que filtre a la oposición. Es por eso que nosotros desde Copey, a través de la vocería de la Dirección Nacional de nuestro partido, han dicho en los últimos días que nosotros en Copey estamos de acuerdo en la tesis que está planteando el candidato a presidencia, el Enrique Caprilo Radofsky. Radofsky ha declarado que ya la oposición tiene que dejarse de, 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 de estarse entre ellos mismos descalificando y tratar de ponerse en acuerdo un gran entendimiento que permita que vayamos a unas elecciones primarias donde participemos todo lo que de una otra manera adversamos al gobierno. No importa que sean 40, 50 candidatos presidenciales que salgan ahorita. Lo importante es que se pongan de acuerdo y el que gane, salga a recorrer el país y todos los acompañemos y que vendamos el proyecto del país que necesita esta nación. Oscar, pero si hay muchos candidatos y los resultados no son tan amplios, podría darse una segunda vuelta, ¿no? Correcto, es también una de las tesis y una de las propuestas que no la vemos nosotros descabellada. Me parece a mí, no sé. Pero, ¿qué he dicho yo siempre? Que ojalá Dios quiera ilumine a esos dirigentes nacionales que son a la final los que enredan la cuestión de la unidad. Si esos dirigentes nacionales se ponen de acuerdo, piensan en Venezuela, piensan en los estados, piensan en el país, lograremos nosotros un gran acuerdo nacional que conlleve unas primarias respetadas por todos y para todos. O sea, ¿qué sería triste? Que un sector de la oposición se quiera abrogar toda esa, ¿cómo diría?, esa opción de la oposición y deja por fuera a otro. Entonces, ¿a qué hacemos falta todo? Y le dejarían el camino abierto al gobierno. ¿Y a qué hacemos falta todo? Aquí no se ganó la gobernación porque hubo un sector que lamentablemente no quiso ni el sector de las primarias. Si aquí fuese a una primaria y tuviésemos la gobernación del estado de Falcón, con ese error no podemos cometerlo más. Entonces, en este sentido, aquí nosotros imploramos que la dirigencia nacional se ponga de acuerdo todos los sectores que se dejen atrás los desqualificativos, que se dejen atrás los insultos. El adversario es el gobierno, el adversario es el hambre que está pasando la gente, el adversario son la deficiencia de los servicios públicos, el adversario tiene que ser cómo este gobierno ha acabado nuestras industrias petroleras, cómo la gente está pasando trabajo con el tema de la gasolina. Ahí está nuestro adversario y ahí es que tenemos que poner nuestra mirada pensando en el pueblo, pensando en la gente para tomar decisiones por ello, para ello y no por un partido político y por una organización que de verdad tenga apetencias particulares. Estamos conversando con Oscar García, él es el presidente de COPEI en el estado Falcón y además diputado del Consejo Legislativo. En realidad creo que la palabra unidad es la clave, es la clave para resolver los grandes males que tiene el país, incluso hasta dentro del Partido Socialista Unido, porque dentro del PSUV hay diferencias, que el PSUV las maneja de otra forma, que como lo hace la oposición también es cierto. En la oposición veo que el que quiera hablar o lanzarse, habla y listo, pero en el PSUV dice va Diosdado y es Diosdado, va a fulanito y es fulanito, va a Belpetir, a Belpetir, va a Víctor Clark, exacto, va a esa disciplina partidista que en los últimos años le ha dado resultado, pero tampoco es un secreto que en las últimas elecciones el Partido Socialista Unido de Venezuela también ha perdido una cantidad de votos que ha ido dejando en el camino, pero la oposición no ha sido capaz de capitalizar todos esos errores, no solo es la unidad, es también saber conquistar al elector, traerlo, conquistarlo para acá, pero con la desunión no conquistamos a nadie, ¿cómo conquistar al chavista? Eso me lo contesta el regreso de publicidad, esto es Desayuno de Noticias. Ya venimos. Inicio del espacio publicitario. Hospitalidad. Confort. Distinción. Atención personalizada. A la vanguardia del servicio. Mirasol Hotel Boutique. Más que un negocio, una experiencia. En la Avenida Intercomunal Alí Primera. Tu computadora y teléfono celular son máquinas inteligentes. Lo que ocurre es que no tienes internet. Llegó la solución para tu empresa. Internet inalámbrico, confiable, rápido y seguro. No sufras más, confía en Besser Solutions, la empresa proveedora de internet más grande de Falcón. Contáctanos al 0414-641-4634 y vuelve a vivir en el siglo XXI. En las virtudes, el minimarket para toda la familia es minimarket Mirasol. De todo y para todos, frente a EPA encontrarás la mejor variedad en artículos para el hogar, limpieza, víveres, productos importados a los mejores precios y una atención inigualable. De todo y para todos, en minimarket Mirasol. Con el mejor y más cómodo estacionamiento, como solo las virtudes, puede ofrecerte. Minimarket Mirasol, frente a EPA. De todo y para todos. Síguenos en Instagram y disfruta de nuestros beneficios. Arroba Mirasoles Minimarket. Fin del espacio publicitario. Seguimos con Desayuno de Noticias. Estamos de vuelta en Desayuno de Noticias, conversando con Óscar García. Cierto que viene llegando de coro. ¿Cómo están los médanos, el paso, por cierto, Óscar? Bueno, una trilla, cada vez una trilla que se pasa entre la vía. Y, bueno, ese es el problema permanente para la coro punto fijo. Sí, y recordaba, y lo hemos hecho en más de una oportunidad, en los tiempos en que esa concesión la tenía Chito Falcón, que era increíble, esa vía se mantenía despejada, ¿no? Dos canales había allí. Sí, dos canales para pasar. El de venir y el de ir. Y yo siempre le... Si se pudo en aquel tiempo, ¿por qué no ahora? Es la gran pregunta. Es que ahora se supone que las maquinarias deben ser más modernas. Más modernas. Todo lo demás. Y podría... Y había ambulancia, y había atención, había grúa gratuita. Ajá, seguridad permanente. Sí, sí. Limpieza permanente y asfaltado y bacheo de la coro punto fijo. Sí, es verdad. Y... Pero ahora siguen cobrando el... Ahora, eso no lo dejan de cobrar. Están cobrando el... ¿Cómo se llama el impuesto? El peaje. El peaje, exactamente. En esta zona. Te pregunto por qué. Uno ahora con la pandemia y salir... Hasta salir para coro es un problema, ¿no? Entonces... El tema de la gasolina. El tema de la gasolina es un tema que igual a ustedes, pues, les... Les afecta en la ciudad mariana. Y... Hacía, pues, te hacía esta pregunta. Porque Oscar siempre está metido en todas esas cosas, en todos los temas. Denunciando como parlamentario. En el Consejo Legislativo, ¿no? Por cierto, que hay un tema interesante para que lo abordemos en las últimas denuncias que hemos hecho en el Parlamento Regional. Vi que estás en unas investigaciones por allí, ¿no? ¿Qué? Quiero referirme a dos en esta oportunidad. Ajá. Primero saludar a Víctor, que se acaba de incorporar aquí al equipo. Víctor, que es un joven de la península de Paraguay, estudiante universitario. La verdad que es una ficha bien interesante y es el futuro de nuestro partido. Estamos incorporando a muchos jóvenes en nuestra organización política, entre jóvenes, mujeres, gente de experiencia. Nos estamos recomponiendo y es de verdad, Epifanio, porque queremos ayudar a Venezuela a salir de esta pesadilla. No, es que eso es lo que viene. Y lo vamos a hacer y, bueno, y yo siempre voy a estar recorriendo el Estado Falcón, recorriendo los municipios. En términos visualísticos, agarrar la hipnota y meter gente con experiencia, pero también... Y los jóvenes para... Y eso funciona. Claro que sí. Eso funciona y de verdad, sangre nueva, con gente de experiencia, bueno, las cosas caminan bien y en nombre de Dios no va a ir bien. Entonces, te quiero abordar ahora como diputado del Consejo Legislativo del Estado Falcón las denuncias que hemos hecho en los actuales momentos, que las tenemos allí latentes. La primera es algo que a mí me preocupa y que está todavía aconteciendo en el Golfete de Coro. El Golfete de Coro es una zona pesquera por excelencia donde pescadores de la parroquia Punta Cardón, de la parroquia del municipio de Miranda Río Seco, se ven beneficiados por las labores allí que hacen a diario padres y madres de familia para poder mantener a su familia a través de la pesca. En ese golfete, por muchos años, ha pasado varias tuberías, oleoducto, gasducto, casi seis tuberías que pasan allí de diferentes petróleo, gas y algunos otros componentes, hasta agua. En ese sentido, hay tuberías que tienen más de 60 años y constantemente viven ocasionando fugas y rupturas y eso está contaminando permanentemente el Golfete. La última ruptura de gran proporción fue la de gas, la tubería de gas y eso tuvo ahí una explosión y donde estaba contaminando permanente y constantemente el ecosistema marítimo allá. Por supuesto, los pescadores alertados me buscaron, fuimos al sitio, hicimos la denuncia necesaria y PDVSA a los días me contactó y bueno, hicieron la reparación. Pero en esta semana, el día lunes, me llaman los pescadores de la zona donde bueno, ya hay manchas y hay rupturas en el tema de la tubería de gas. Entonces, contaminación permanente nuevamente al Golfete de Coro. Entonces, esta es una situación que el gobierno tiene que darle mayor importancia, porque cuál es la... Darle la importancia que tiene. Y la magnitud, porque el problema no lo estamos viendo ahorita, el problema yo lo estoy viendo en las generaciones del futuro. Mira, yo me he reunido con pescadores de la zona y ya hablan de la desaparición de especies marítimas que eran allí abundantes en temporadas y ahora no están apareciendo. Por ejemplo, en el caso de Río Seco, ahí había una temporada que llegaba el camarón tití, eso era demasiado abundante y bueno, y movía la economía total de esa parroquia. Bueno, han pasado temporadas y se ha desaparecido el camarón. ¿Y esos productos por qué? Precisamente de esas contaminaciones permanentes y constantes. ¿Y quiénes van a sufrir ese daño? Las generaciones al futuro. Por eso es que el gobierno tiene que actuar inmediatamente con una gran inversión para ver cómo de otra manera soluciona el problema de esas tuberías que está afectando al Golfete de Coro, pues está afectando a los padres y familias de la parroquia Punta Cardón, de la parroquia Río Seco y de zonas aledañas de estos diferentes municipios del estado de Falcón. Entonces nosotros estamos allí elevando a eso para que se creen comisiones especiales para ver cómo de otra manera PDVSA busca la solución definitiva, pero también indignice a las diferentes parroquias, a los diferentes padres y madres de familia que han tenido pérdidas significativas y bueno, desde ahí garantía a futuro de que las generaciones vayan a tener de una otra manera algún privilegio por el daño que se le realizó a ese Golfete de Coro. Bueno, y fíjate que la importancia del asunto, que a pesar de que tú eres diputado de la oposición, para llamarlo de esta manera, te han hecho caso, ¿no? Porque si PDVSA por lo menos subsanó en parte, porque creo que la solución allí... No, no, la solución tiene que ser o la sustitución de todo ese tramo o el cambio por la orilla de la playa de esas tuberías, pero ya esas tuberías tienen su vida útil cumplida y como tal se tienen que resolver. Bueno, y vamos a estar nosotros vigilantes, permanentes. Estamos estudiando la posibilidad de Epifanio. Por lo menos te han hecho caso. Estamos estudiando con un grupo de abogados especialistas la posibilidad de que exista una indemnización, pero permanente, a los padres y madres de familia y los trabajadores de la pesca, de tanto de Punta Cordón como de Río Seco, por el daño tan cruel y tan generalizado que se ha ocurrido en el Golfete de Coro. Bueno, estamos haciendo esos estudios, esos análisis y bueno, posteriormente daremos información a esa materia. Ese referido... Fíjate que no había... Disculpa que te interrumpa, que te ataje, como diría don Daniel González, que en paz descanse. Aquí preguntaban cómo está el paso en los médanos. Hay paso, ya el contexto de esa pregunta. No la había leído, por cierto, la hice así de memoria. Buenos días, así como respondieron para reparar la línea de gas, ¿por qué no reparan la línea del Falconiano y solucionamos el problema del agua en Paraguay? Bueno, es una gran pregunta y una gran interrogante. Porque es que el Falconiano, el problema es desde el nacimiento, desde ya la represa matícora, una represa que está así dementada, que se le ha invertido demasiado recursos económicos, que aquí hubo un plan en el tema hídrico de emergencia en Falcón de más de 3 mil millones de dólares y bueno, y el problema del agua sigue latente en el estado de Falcón. Como diputado, he solicitado en varias oportunidades, junto con los compañeros de la oposición que estamos allí en el Parlamento Regional, la interpelación del presidente Hidro Falcón. Porque Hidro Falcón tiene un desastre hídrico en el estado. En todos los municipios del estado de Falcón hay problemas en materia de servicio del agua, problemas de las cloacas, bueno, problemas de todo tipo en materia hídrica. Bueno, queremos nosotros traerla a interpelar, porque además es algo que está en las normativas del Consejo Legislativo del estado de Falcón. Nuestra función es interpelar a los funcionarios públicos que de otra manera no están cumpliendo con su deber ante el pueblo falcóniano y en este sentido lamentablemente no hemos tenido la acogida de la mayoría de los diputados oficialistas, porque alcahuetean a ese director que está allí. Entonces, tiene que él explicarnos cuál es el plan de acción que tiene que ver para la emergencia del problema del agua en el estado de Falcón. Yo quisiera... Si no lo tienes anotado, llévatelo anotado. El problema de las estaciones de bombeo. En Santa Ana aparentemente trajeron una bomba y parece que fue para hacer la grabación, porque la bomba ahora no está por allí, dicen, y que no están haciendo trabajos. Hace un mes, se cumplió ayer un mes, que habían supuestamente traído... Exactamente. Solo para la foto habrían traído la bomba. Ayer se cumplió un mes y la gente sigue esperando. Y estamos hablando de gente que... Creo que son chavistas los que empezaron a protestar, oye. Mira, yo deseo... Yo no quiero ser un tirapiedra como un diputado solamente de quejas. Yo quisiera que el problema del agua se resolviera definitivamente en el estado de Falcón y que el pueblo no pasara más trabajo. Independientemente de que se tenga un costo político a favor del gobierno. Bueno, pero a mí me interesa el pueblo que tenga beneficio y bienestar en este sentido. Pero yo tengo que decir las cosas que se hacen de la manera negativa. En Hidrofalcón no se están haciendo las cosas bien en el estado. Yo veo gente sufriendo en pleno siglo XXI, la gente cargando un tobo de agua, carruchas de agua, gente que tiene semanas, que bueno, que toman agua porque gracias a Dios a veces les mandan desde el cielo y pueden llenar alguna pipa. Eso estamos viviendo aquí en el estado de Falcón. En la península Paraguaná, que es un emporio económico, de desarrollo turístico, bueno, la gente pasa trabajo y necesidades aquí en la parroquia del municipio de Falcón. Se ha hecho esfuerzo, pero no se cristaliza. Yo recuerdo hace unos años atrás, no sé si era el inicio del gobierno del gobernador Víctor Clá, donde se llevó a todos los periodistas para la estación de bombeo, aquí en Santana, ¿no? Era Navidad Santana. No, no, aquí en la curva de Sabino. En la curva de Sabino. Y bueno, y hablaba de inversión, de no sé cuántas bombas que iba a poner su aparataje, bueno, y hasta el día de hoy, ¿cuántos años ha pasado y no se soluciona el problema definitivo del agua? Te lo puedo contar porque yo estuve ahí. Para el estado de Falcón. Yo estuve ahí en esa visita. Y te cuento, para que te lleves cifras, Buenavista creo que tiene 14 años sin el servicio de agua por tubería. Moruy anda por los 10 años. a Daure, aparentemente tenía 14 años sin el servicio de agua, se hizo un simulacro, una cuestión, parece que se hicieron la foto, pero no está llegando agua a Daure tampoco, por nombrarte pues algunos pueblos del municipio de Falcón. Entonces, ¿qué es lo que queremos nosotros como diputados, sobre todo de la opositora? Bueno, que se interpele a este señor para que le explique a los falconianos cuál es el plan que tiene para acotar o acatar la problemática hídrica en el estado de Falcón. Eso igualmente lo hemos solicitado para el gerente general de Corpoelec. Mira, aquí hay apagones constantes a lo largo y ancho del estado de Falcón. Aquí hay bajones, aquí se alteran los voltios, aquí se queman los electrodomésticos, los televisores, neveras de la gente, ¿y quién responde por ello? Bueno, el señor tiene que dar la cara y explicarle a los diputados, que somos representantes del pueblo, bueno, que está pasando una situación eléctrica del estado de Falcón. Porque aquí también ha habido inversiones millonarias en esa materia y todavía el estado Falcón no tiene garantía de un buen servicio eléctrico. El otro tema, bueno, es el tema de la Cante B, que también, bueno, mucha gente paga el servicio de Cante B, los teléfonos no tienen tono, no llega el internet por el lava, bueno, es un desastre generalizado. No han vendido la línea. Y así sucesivamente, nosotros estamos al lado y acompañando a la gente. El próximo martes, en la sesión ordinaria, voy a llevar otro planteamiento, que tiene que ver la solicitud que vamos a realizar de la creación de una comisión especial para atender algunas denuncias de hechos de corrupción, de presuntos hechos de corrupción que se han suscitado en muchos municipios. Como tú sabes, el 21 de noviembre hubo una realidad en el estado de Falcón, de 25 alcaldías, 10 pasaron a ser hermanos de la oposición y, bueno, y en todas esas alcaldías, y yo estoy plenamente seguro, sin temor a equivocarme, que en todos los municipios hay situaciones irregulares, inclusive la de aquí, con el tema del manejo de las gestiones anteriores. Bueno, una comisión que vaya a investigar todos esos hechos y vamos a agarrar y vamos a iniciar con el caso del municipio Zamora, que es un caso que va a ser emblemático y va a tener, escucha Epifanio, va a tener resonancia en los diferentes municipios. Y me voy al caso del municipio de Zamora en específico, Cumarevo. Eso viene siendo hace ocho años gobernado por alcaldes oficialistas y, bueno, la oposición logró ganar el 21 de noviembre con votación con el alcalde Orlando Millán. Ahí se designó una comisión de enlace que la presidió el doctor Ernesto Pérez Faengo. Es un municipalista con gran experiencia, es concejal, es contralor del municipio Zamora. Bueno, una persona profesional y honesta y bien significativa para el municipio. Recibió la comisión de enlace, hizo un informe de todo lo que recibió y, bueno, y cuando se revisa todo eso, el parque automotor del municipio Zamora, 28 unidades entre camiones, tractores, vehículos, camionetas, no dejaron nada, cero. Y, bueno, y los concejales de la Cámara pasada y la gestión pasada vendieron eso como chatarra. Y la gente veía salir de su camión a la alcaldía rodando, se los llevaron manejando, se los llevaron totalmente operativos y los vendieron como chatarra. Entonces, luego de que se instala el gobierno, el alcalde designa a Ernesto Faengo, presidente de la Cámara Municipal, como su síndico procurador del municipio, es decir, el abogado del municipio Zamora. Entonces, Ernesto Pérez Faengo levantó un informe bien detallado, con pruebas, con todos los elementos necesarios para, de una u otra manera, empezar las acciones legales. En este sentido, este... Oscar, te voy a decir algo, y vamos a seguir con el tema. Esto va a traer cola, ¿sabe por qué? Porque usted recuerda algunos organismos donde usted llegaba al patio de esa institución y había carros full, ahora no, ahora usted llega y eso está limpio, se están cayendo las instalaciones, es verdad, pero todo lo que es hierro no está. Es correcto. Entonces, por allí van a caer una serie de... Eso va a traer como efecto dominó. Una cola, eso va a traer cola y va a traer precedente y va a marcar unos antecedentes. Porque ahora sí es fácil desaparecer las cosas como... Un antecedente. Yo estoy de acuerdo que la chatarra que está inútil, bueno, se vende y los recursos se han utilizado. Que también tenemos una gran interrogante. Ahí desmantelaron el acueducto del Acuerdo Punto Fijo. Esa tubería es como chatarra. Ah, y esos recursos fueron a parar a dónde. ¿Quién explica dónde están esos recursos? Porque yo pensaba que cuando estaban desmantelando esa tubería era para poner una nueva. O sea, reinvertir en el tema de las tuberías lo que tiene que ver en... Creo que te engañaron. ...en el sistema. Entonces, pero no me engañaron a mí, engañaron al pueblo del estado Falcón. Y siguen estafando a Falcón y a Venezuela. Y por eso es que tenemos que luchar, tenemos que prepararnos y tenemos que elevar nuestra voz hasta que nosotros salgamos de esta... Tana y Morullo hicieron lo mismo con la tubería vieja, se la llevaron como chatarra. Entonces, compañeros, nosotros vamos a elevar nuestra voz y vamos en contra de la corrupción. Venga de donde venga y caiga quien caiga. Así como lo dijo Nicolás Maduro, se lo dijo inclusive a su misma gente, a sus mismos gobernadores, a sus mismos alcaldes, caiga quien caiga. Bueno, yo exhorto a estos alcaldes que del oficialismo, que ganaron algunas alcaldías y que son nuevos, bueno, a que también saquen a la luz pública presuntos hechos de corrupción en esos municipios y no se hagan cómplices silenciosos del desastre que recibieron. Porque aquí las alcaldías las recibieron devastadas, las recibieron totalmente acabadas, sin vehículos, sin ambulancias, sin computadoras, sin aire acondicionado. Entonces, ¿no vamos a hacer cómplices de eso? No, además que ponte que ahorita no haya justicia. Pero es que esos delitos de corrupción no prescriben y nosotros tenemos que darles esos sentados ante los organismos competentes para que cuando Venezuela dé un giro, hayan los responsables que lesionaron el patrimonio de los falconianos y de los venezolanos y que más nunca en este país vuelva a existir una cultura de corrupción que lo único que hace es acabar con las instituciones y sobre todo robarles los recursos que le pertenecen a los falconianos y venezolanos. Yo estoy en contra de eso y voy a luchar en contra de eso. A propósito de lo que hablabas de Cante B, dice, ¿sería posible traer a punto fijo las oficinas de Cante B? No es fácil ir a coro, me dicen, y buscar una posible solución y reacondicionar y poner operativo el hospital Rafael Calle Sierra. Es totalmente cierto. Dependen de esas dos cosas. Mira, la Península de Cante B debería tener Cante B en sus óptimas condiciones. Las oficinas de Hidrofalcón que eran modelos en periodos pasados, en periodos pasados, bueno, hoy totalmente destruida y acabada. Igual que la gente tenga cómo llegar a reclamar, cómo llegar a exigir, cómo llegar de una otra manera a solucionar problemas que tengan que ver con los servicios públicos. No es posible que tú para reclamar algo de una línea tienes que ir a coro. Sí, entonces, y a veces ni te atienden y a veces pierden el viaje y bueno, y es una situación totalmente difícil. Esa es la queja que hay con Cante B a nivel regional y por eso que yo estoy solicitando la interpelación de las máximas autoridades de Cante B para que le den respuesta a los falconeanos, no Oscar García, sino al pueblo del estado de Falcón, y ver cómo entre todos buscamos la solución en beneficio de la gente, en beneficio del pueblo. Oscar, gracias por haber venido a Desayuno de Noticias. Yo creo que debemos repasar la directiva, ¿no? Sí. Bueno, gracias Epifanio, de verdad, COPEI se está refortaleciendo. Ya tenemos una directiva electa por las bases del partido en el estado de Falcón, encabezada por Oscar García, vicepresidente profesor Héctor García, el profesor Miguel Castejón, exalcalde de Aujuro, segundo vicepresidente, la abogada joven María Joaquina Córdoba, secretaria general, el secretario general adjunto, el ingeniero José Rivero, y los vocales integrados con hombres y mujeres también de experiencia y juventud, Cris Daly Chirino, el profesor Octavio Moquera, Ildemal Roja, Alexander Flores, Francisco Morillo, y bueno, entre otras personas que de verdad están conmigo trabajando. Abrazo partido por poner un partido útil al servicio de la gente, al servicio del pueblo y al servicio del estado de Falcón. No le vamos a fallar, tenga confianza y el partido COPEI va a seguir siendo bisagra de ayuda para la unidad, pero sobre todo ayuda para conquistar el poder, para que el poder sea puesto al servicio de la gente y no al servicio de una cúpula como está ocurriendo en los actuales momentos. Gracias por haber venido a Desayuno de Noticias, espero te lleves los planteamientos que te hemos hecho. Seguro. Y por supuesto, lo más importante, que te escuchen en ese organismo, como lo es el Consejo Legislativo, y que hablábamos antes de las elecciones y decíamos que el Consejo Legislativo tenía que dar un vuelco porque no se sentía el efecto de su trabajo. Quedamos pendientes, disculpa, algunas leyes que se están discutiendo y algunos aportes, pero para la próxima oportunidad hablaremos solamente del tema legislativo y todo lo que tenga que ver el trabajo. No nos alcanzó el tiempo, bueno, eso es así en televisión. Bueno, para adelante. Gracias por haber venido a ustedes, amigos televidentes, gracias por habernos dejado entrar a sus hogares. Nos vamos, nos vemos en una próxima oportunidad. Los quiero mucho, Dios me los bendiga. Los quiero mucho, Dios me los bendiga. No tarda, Manuelito.